Eventos, personajes, en ITMSB, todas las noticias del Instituto Tecnológico Metropolitano. Hoy en ITMSB... Feria Atrévete a Emprender en el ITM. Sinergia en el ITM. ITM presente en la decimoquinta Feria de la Ecología y el Medio Ambiente. Talleres, conferencias y capacitaciones sobre emprendimiento y financiación de proyectos en diferentes etapas se dieron cita en el ITM Campus Robledo en la Feria Atrévete a Emprender. Es un espacio para que nuestros estudiantes y la comunidad académica del ITM en general puedan identificar las oportunidades para apoyar el emprendimiento y la innovación que existen en el país. El Banco de las Oportunidades se vincula a la feria con el fin de promover el tema del emprendimiento y desarrollo empresarial en los estudiantes del ITM. Nosotros, dentro de la Alcaldía de Medellín, con los programas hoy en la Secretaría de Desarrollo Económico tenemos una campaña agresiva en todas las universidades, más que todos los aliados del municipio que son ITM, Pascual Bravo, Colegio Mayor y pensamos llegar allá con nuestra línea de crédito y apoyo a todos los estudiantes para sus emprendimientos ya sean emprendimientos de necesidad o emprendimientos de oportunidad que son los que básicamente se trabajan en estas universidades. Yo creo que la importancia mayor es que durante esta semana estábamos haciendo el lanzamiento de la convocatoria de ideas para la creación de empresas en el ITM y la importancia de esto es que pudimos sentar a los actores de ciudad a que le contaran a nuestra comunidad académica cómo emprender, cuáles son las alternativas que hay, cuáles son las posibilidades de financiamiento que hay. Entonces, creo que más que cualquier cosa, era un espacio de sensibilización para invitarlos a vincularse a la convocatoria. Que entienda a los jóvenes de esta institución que a través de este tipo de presentaciones que se hacen y actividades que se hacen que existen nuevas oportunidades para desarrollarse como personas, que es lo más importante, que eso es una cosa que le hace falta al país, ¿no? Gente, y gente bien preparada. Atrévete a emprender es la invitación que se hace desde el ITM a toda la comunidad académica. Bueno, hay que atreverse a emprender porque es un asunto que vale la pena y porque en Colombia hay mecanismos de apoyo que nos pueden funcionar bastante bien. Agenda cultural en el marco del proyecto Sinergia, unión de esfuerzos para el beneficio de la comunidad académica. Sinergia es un proyecto de la Alcaldía de Medellín que quiere unir esfuerzos entre las tres instituciones, Colegio Mayor, Pascual Bravo y ITM, entre los departamentos de bienestar institucional que tiene para sus estudiantes. En este mes hemos lanzado la agenda cultural donde ofrecemos todo tipo de cursos artísticos, culturales, deportivos y recreativos para toda la comunidad ITM. Durante esta agenda cultural se presentó en el ITM la obra de teatro Filio y Filia. Para el lanzamiento pensamos conveniente hacer una obra de teatro que se llama Filio y Filia, donde acá se les muestra a los estudiantes todas las posibilidades y los beneficios que tiene el proyecto de Sinergia. Fue muy bien acogido. Una obra de teatro que tenía como objetivo explicar a los estudiantes del ITM los alcances y los beneficios que puede traer este proyecto llamado Sinergia. Con el proyecto de Sinergia se quiere que toda la comunidad de estas instituciones se vea beneficiada con todos los cursos que se tienen para la familia en la parte del deporte, la recreación y de los de bienestar institucional. La decimoquinta Feria de la Ecología y el Medio Ambiente realizada del 15 al 17 de marzo en el Centro Comercial Unicentro fue el espacio propicio para que el ITM dijera presente con proyectos e iniciativas con responsabilidad ambiental. El ITM está haciendo presencia con un stand que puede ver aquí detrás de mí presentando todas las campañas ambientales que estamos desarrollando dentro de la universidad y fuera también de la universidad. Una de las campañas bandera que hemos desarrollado desde hace dos años para acá es la de la huella de carbono, la huella ecológica y la huella hídrica que empezamos a calcular la semana que viene. Pero acá estamos trabajando la huella de carbono personal y la huella de carbono relativa. Lo que queremos desde la Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas en el Plan de Gestión Ambiental es que vamos bajando el concepto de la ambiental como algo tercerizado. La ambiental nos toca a todos y por eso es que este tipo de campañas en este tipo de escenarios, en contacto con la ciudad son importantes para viabilizar un proceso de enculturamiento ambiental. La huella de carbono que estamos calculando acá es una huella de carbono individual, total y huella de carbono individual relativa. Esa huella de carbono nos permite conocer el impacto negativo ambiental que cada persona desde que se levanta hasta que se acuesta con todas las actividades que desarrolla, incluyendo transportes, viajes por tierra, aéreos, si camina, si no camina, si monta en bicicleta, si hace deporte, si no hace. También la ingesta diaria de alimentos en las diferentes modalidades que hay. También se mide si recicla o no recicla la persona, la cantidad de residuos que se generan y el consumo de energía, tanto térmica como energía eléctrica, todo eso se suma por cada persona y al final nos da una huella de carbono, que es la cantidad en kilogramos en toneladas de CO2 al año que cada persona emite. Buenísimo, motivar a la gente en preservación del medio ambiente, cuidar el medio ambiente, cuidar las aguas. Cuando tengamos los nietos, los nietos tengan agua y un medio ambiente bien arborizado, bien hermoso. A ver, la importancia es muy explícita en mostrarle a la comunidad cuán responsables somos en temas ambientales. Aquí en la pancarta de atrás vemos nueve campañas, diez campañas en general que se hicieron en torno al tema ambientales, campañas de sensibilización, ¿cierto? Y como el ITM dentro de su objeto misional está formar el talento humano, con conciencia social ambiental, entonces esta es una de las maneras de mostrar esa responsabilidad que el ITM tiene con el ambiente. Para el ITM es muy importante poder estar acá porque primero somos la única universidad presente en este evento, a nivel ambiental es la única universidad presente. Las otras instituciones que están acá son de orden de fundaciones, son a nivel comercial, empresarial, pero como institución somos la única, eso nos posiciona en el medio, en la parte ambiental. ¡Gracias!